Música Bienvenidos al canal familia, soy Frank69 y empezamos una nueva historia en No Man's Sky Vamos a empezar una nueva partida en PSVR y jugando con los MOV Así que, damos paso a nuestro compañero Venga, estamos aquí de nuevo, vamos a seguir primeros pasos No Man's Sky Y nos habíamos quedado con el tema manipulador de terreno y el ordenador base Pues muy fácil, ¿qué tenemos que hacer primero? El ordenador base no lo vamos a poder fabricar, ¿vale? Porque nos va a pedir un material, ¿ves? aquí está el ordenador base Nos va a pedir metal cromático Y vais a decir, hostia, ¿este dónde se saca Frank? Pues el metal cromático se saca fundiendo cobre, ¿vale? Entonces, como no podemos sacar metal cromático Tampoco podemos sacar cobre porque no tenemos el manipulador de terreno Entonces, ¿qué haremos? Pues nos iremos al inventario A la multi-multi Y aquí buscaremos este que es el manipulador de terreno Entonces, le daremos aquí Eh, nos falta uno Y vamos a ver ese traje Teníamos uno hecho Multi-herramienta Le metemos Y el dihidrógeno lo tenemos que fabricar ¿Cómo lo vamos a fabricar? Pues Aquí ya tenemos Aquí tenemos el material para fabricar el dihidrógeno Que es este, ¿ves? Farmeamos aquí Fragmento de cristal malado Eso es malo Pues ya tenemos todo esto Inventario Ah, grasa, perdón Que es la grasa Oh, no Me he equivocado Inventario Eso traje Y esto es analizar Oh, mira Venga Venga, pues le hacemos aquí Damos al gatillo Y buscamos la grasa de dihidrógeno Con uno solo que ya hemos construido Entonces vamos al círculo Al círculo al gatillo, perdón Le damos al inventario otra vez Y buscamos la multiherramienta Y aquí El de este Entonces una vez esté esto construido Ya podremos Hacernos con el cobre Entonces, ¿cómo conseguimos cobre? Como os expliqué en el capítulo pasado Scanner Y buscamos Aquí hay ya más cositas ¿Veis? La casita ¿Vale? Esa casita es un escombros Destino alcanzado Y eso es de la máquina Si buscamos así Vemos, es cobre Ahí tenemos cobre de 350 unidades 305 de sodio Y que no captúes Eso es una planta Son plantas, son plantas, son plantas Bueno, pues Es espírita, no me interesa Si apretamos al triángulo Lo dejamos marcado Entonces quitamos Y ya lo tenemos ahí marcado Solo tenemos que caminar hacia él Y hacernos con Con ese cobre Aquí, como podéis comprobar Hace frío Veis que el planeta puede ser distinto Podemos encontraros un planeta con fuego Planetas con frío Planetas con Con toxicidad Como en el que estábamos anteriormente ¡Hijo puta! ¡Qué susto mandado, cabrón! Normalmente esos bichos no nos hacen nada Normalmente Pero Va a salir de la nada Y me he acojonado Creo que este está un poquito Lejillos Creo que tendría que haber ido con la araña Porque después Para salir por aquí Vamos a pasar las canutas Bueno Nos buscaremos la vida Somos supervivientes Venimos del planeta Tierra ¿No? Sobrevivimos al coronavirus Venga, ya estamos aquí Para cambiar Vale Tenemos que seleccionarlo aquí En el modo ¿Veis que pone modo? Quitamos al clico Al de este Ya tenemos el modo manipulador de terreno Activado ¿Veis que pone? Vale Si le clicáis al mismo manipulador Cambiáis Ah, coño Vale, vale Le clicáis aquí Y tenéis el modo Vale Eso es el láser Esto sería para recargar Pero no recarga ¿Por qué no recarga? Y esto sería así El menos sería para extraer ¿Vale? Es que así extrae Si lo ponemos En más En menos Si lo ponemos en más Creamos ¿Vale? Y aquí elegimos El que tipo de De suelo Que queremos crear Si lo ponemos Así Estamos aplanando ¿Vale? Es decir Esto es a la hora de construcción Si pero bien Aplanas el terreno ¿Vale? ¿Veis como se aplana? Si Si No me hacía De los bichos No, esos no son malos No suelen ser malos Vaya Y este Repone lo que has quitado ¿Veis algo así ahora? Se recrece Lo que había antes ¿Veis como se repone? No se repone más Solo lo que había antes ¿Vale? Bien Vamos a Aquí No se recrece nada Porque esto es material ¿Vale? No me habías pensado ¡Hostia! Vamos a darle No, no, no Entonces vamos a Darle al menos Que es el que tenemos que usar Para recoger cobre Vamos a recoger cobre Con algunos caldones Aquí Vineando cobre Lo cobre Lo cobre para mí Lo bueno que tiene Esta herramienta ¿Vale? Es que Se puede recargar Con un producto Que podemos sacar Con la misma herramienta Así que no tenemos Que usar Otros recursos Antes no era así Cuando yo empecé a jugar No era así Tienes que recargarlo Con Con otros materiales No me acuerdo Si era pueblo de zarrita Que lo queda Vale Y ahora os enseñaré Como recargarlo Vamos al 50% De vida No muriendo Veis que voy pillando oro Y otro material Que se llama Polvo de silicato Pues este polvo de silicato ¿Vale? Si le damos aquí No, aquí Al menos rápido Si le damos aquí Y podemos con polvo de ferrita Oye, ¿no me deja hacerlo Con polvo de silicato? Ah, ven Ya decía Yo digo No me deja Sí Veis, aquí está Cargado Con el mismo polvo de silicato Que sacamos del suelo Así no tenemos que usar Un material preciado Como puede ser El polvo de ferrita Vamos a darle eso A nuestro traje Ven ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sacar este cobre también De aquí Ya que estamos Ah, vale Que tenemos esto puesto Mientras tengamos esto puesto No funciona nada Lo quitamos Y ya podemos trabajar Bien Hemos encontrado Dos núcleos Dos núcleos Dos depósitos De cobre juntos Pues el campo de chalo Que vamos a ver Esta cobre Una vez ya Ya hemos empezado Que ya vayamos haciendo Otras misiones y tal Vamos a ir viendo Vídeos que ya hay en mi canal Pero que los voy a ir haciendo Con este para que veáis La certeza de los mismos Y lo bien que sirve todo Venga, ahora tenemos más cobre por aquí Y ahora que en DF Nuestra nave ¿Veis eso de ahí? Ese es módulo de tecnología dañada Perdón Módulo de tecnología enterrado Con estos módulos de tecnología Compraremos Cosas para construir Infinitas de cosas Infinitas Muchas cosas En un sitio Se llama La anomalía facial Bien La nave está ahí arriba No tengo ganas de subir ¿Qué hacemos? Pues Vamos a Llamar a la nave Entonces Menú rápido Esta parte de aquí Hacemos así Esta vicina Y ahora Donde posicionamos la nave ¿Veis? Aquí Donde nos deja posicionar la nave Pues La pondremos Y ahora Llega ¿Qué ha pasado? Se la ha cargado ¿Veis? ¡Combra! ¿Por qué te mata? ¡Combra! Ya tenemos la nave ahí Y pues Vamos a montarnos Pobrecito Se la han cargado Y dice que Cargamos el cobre Y demás Bien Si queréis hacer la base En un planeta como este Podéis hacerla Si buscáis otros planetas Os vais a cansar Hasta encontrar un planeta adecuado Es complicado Ole combustible Propulsor de lanzamiento Han de camión Para restringir el cobre Para restringir el combustible Vamos al inventario Es este de aquí Nos toca hacer Combustible ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? De hidrógeno Y una placa de metal Pues hacemos Una placa de metal Y hacemos la botellita Y la botellita La metemos ahí dentro Y ya estamos recargados ¿Vale? No os preocupéis Lo que vamos a hacer Estamos escaneando Porque ya que tenemos que hacer Nuestra base Vamos a intentar encontrar En este planeta Porque ya ha deshabilitado ¿Verdad? Pues nos vamos a ir De este sitio Si pone deshabilitado No vale a haber De aquí Ya tenemos que hacer Ya que tenemos que hacer Nuestra base Vamos a hacerle En fin de digo En condiciones ¿No? ¿Es el planeta En el que hemos salido? Sí Sí hay grandes Ahí no interesa Mira aquí tenemos Este Uff Planeta yersmo Tampoco interesa Y este otro Planeta en la ruina Pero que mierda El sistema es este Y el planetas inhabitantes Es este Madre mía Que mierda El sistema Pues yo quiero recordar Que en el que estábamos Había una base ¿No? Creo que era este Planeta en la ruina Pero que era este Vamos a ir para este planeta Antes de que se nos acabe Tecnología recargada Y ya hemos recargado ¿Qué queremos hacer con esto? Pues ya que tenemos que construirnos una base Vamos a intentar construir una base En un puesto Cerca de un puesto comercial Para poder vender las cosas Más adelante Os darán un chisme Para poder vender Pero por ahora no lo tenemos Entonces vamos a intentar buscar Un puesto comercial Ya sea pequeño O grande Y da igual Y vamos a hacer nuestra base Así tendremos facilidad A la hora de vender las cosas Etcétera ¿Cómo encontramos las bases? Pues mirad ¿Veis ahí esos puntitos? Pueden ser cosas Le damos al escáner Y vamos a averiguarlo Si hay algún edificio O alguna cosa interesante Nos saldrá En el mapa Con una especie de casa Ahora no sale nada No sale nada No sale nada No sale nada Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video